Una cadenita de oro, sí, sí Yo tenía, yo tenía, sí, sí, ay, ay, ay Una cadenita de oro, sí, sí Y se me cayó la mar, sí, sí, ay, ay, ay Y de sentimiento lloro, sí, sí Y de sentimiento lloro, sí, sí, ay, ay, ay Yo tenía, yo tenía, sí, sí, sí Aplausos